Y la justicia de Morón condenó a nueve años a un conductor que atropelló y mató a dos jóvenes en Aedo. Hubo incidentes una vez que se conoció la sentencia porque los familiares de las víctimas esperaban más. Nueve años pero con prisión domiciliaria recibió Diego Cuevas, el conductor que corriendo picadas en Aedo, provincia de Buenos Aires, atropelló a seis jóvenes, matando a dos de ellos e hiriendo a los otros restantes que milagrosamente salvaron sus vidas. Así lo resolvió este viernes el Tribunal Oral Criminal Número 6 de Morón. Dos chicos muertos y dos que quedaron mal. Pero bueno, así es la justicia en este país, la plata y el poder mueve todo. Bueno, pero vamos a ser delante para tratar de rebocar esto. O sea, como familia estamos destruidos. Sinceramente, estamos destruidos. Esperar una cosa así después de algo que está demostrado, digamos que hay una condena, nueve años, pero sin la presión efectiva. Nueve años es una burla para la sociedad argentina que estamos viviendo. Nueve años, una persona ni de 70 años, él está apto para todos. Si pudo matar, pudo colizarse, pudo drogarse y pudo tener un asesino en el volante también que pudo manejar. Nueve años no es nada. Nueve años que le dieron con arresto domiciliario, como si fuera que es una persona, como le digo, de 70 años. No sé, la verdad que cuando empezaron a hablar, no entendía nada. Solamente estaba mi hijo nomás presente hasta que grité justicia. Y ahí empezamos todo, porque yo vengo soñando con él desde el domingo. No estaba contenta con el juicio de mi hijo. No estaba alegre con el juicio de mi hijo, porque él ya me venía preparando. Yo le decía a toda la gente que me acompañaba que no estaba contenta, que algo me quería decir Lautaro, y era esto.